A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quincea y diversión. En este momento le vamos a dar las buenas tardes a nuestra amiga y colega Elena Solano, quien nos dejó entrar en la tranquilidad de su cuarentena en la Ciudad de Nueva York. Ella es reportera para Univisión, para el programa El Gordo y La Flaca, y ha estado desde que comenzó esta pandemia dándole seguimiento en las calles sobre lo que está sucediendo principalmente en la Ciudad de Nueva York. Buenas tardes, Yelena, ¿cómo estás? Hola, saludos. Bueno, saludos a ustedes dentro de lo que cabe. Estoy bien, encomendándome a Dios todos los días cada vez que salgo de mi casa, porque la situación que estamos viviendo nosotros aquí en los neoyorquinos no es nada fácil. Bueno, buenas tardes, Yelena. Un placer saludarte. Raquel Ortega desde aquí, desde República Dominicana, San Francisco de Macorís. Aquí tenemos casos, muchos, muchos casos que nos preocupan bastante, sobre todo porque la población no acata las órdenes del toque de queda. Allá en Nueva York, ¿cómo se da la disposición? ¿La gente lo acata? ¿O tú también ves gente en la calle sin ninguna protección? ¿Cómo está la cosa allá? Cuéntanos. Mira, la verdad es que la gente o muchas personas lo están tomando a la ligera, no lo están tomando serio, no entienden de que actualmente en los Estados Unidos tenemos 86 mil casos y aquí en la Ciudad de Nueva York nada más tenemos 23 mil casos, entre ellos el condado de Queen 7 mil. O sea, hay miles de personas que se están muriendo, miles y miles de personas infectadas y hay personas de que simplemente no entienden de que tienen que quedarse en las casas, que tienen que respetar las reglas y que tienen que pasar la cuarentena en sus casas. En los parques, de verdad, nosotros hemos ido por los parques, hemos estado cubriendo casos de personas que andan en grupo en los parques, otros son tan bicicletas, hay muchos muchachos en las esquinas, janteando, como decimos nosotros los dominicanos, especialmente en el Alto Manhattan. Y es triste, es muy lamentable porque, o sea, hay muchas pérdidas, están pasando muchas cosas frustrantes y preocupantes aquí en esa ciudad. Elena, una pregunta, ¿cómo ha estado el tema? Tú que eres dominicana y tienes mucho contacto con dominicanos, ¿hay algunas estadísticas de nuestros dominicanos y dominicanas que estén positivos, que estén ahora mismo pasando por una situación difícil de la misma enfermedad, que estén recluidos en un hospital? ¿Tienen algún dato sobre la comunidad dominicana especialmente? Mira, nosotros no tenemos los números completos de lo que está pasando, exactamente las nacionalidades, cuántos dominicanos están infectados, pero lo que sí te digo, yo que he estado por el Alto Manhattan, hay personas que simplemente lo están tomando de relajo, siguen caminando y siguen llevando su vida como si nada, y no entienden de qué, ¿qué hacen afuera? No hay centros comerciales, no hay restaurante, no está pasando nada, esta ciudad está paralizada, yo creo que de verdad lo que deberían de hacer es parar en los medios de transporte actuales, los autobuses y los trenes, ¿por qué? Porque hay gente que se están entrando, nada más para darle la vuelta a Nueva York, y lo nuevo del caso es que están escupiendo, las personas infectadas se están escupiendo a los choferes y a los que están caminando por ahí por las calles, lógicamente ya gracias a Dios, anoche pues se llevó a cabo, o sea, estaban diciendo de que van a ponerle cargos, Siempre están llenos de terroristas a esas personas que lo están haciendo, pero en realidad en el Alto Manhattan, aprovechando este medio para hacerle un llamado a todos los dominicanos de que por favor tomen esto en serio, porque aquí las cosas no están nada bien. Yelena, buenos días, te saluda Maris Leyveloz, primero pues felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo allá como reportiva y representándonos a todos los dominicanos. Hay una realidad y es que en primera instancia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le dio la seriedad quizás que merecía este nuevo broto de coronavirus, ahora está tomando medidas. ¿Qué tan beneficiosas resultarían esas medidas para la comunidad de inmigrantes, que es un por ciento considerable de la nación de los Estados Unidos? Bueno, mira, me sorprendió que hace días escuché al presidente de los Estados Unidos decir que esa ciudad ya estaba lista para abrir en el mes, o sea, los días de Easter. De Semana Santa, no es cierto. Esa ciudad no está preparada. Aquí siguen surgiendo nuevos casos a cada hora, todos los días. Ayer, por ejemplo, trece personas se murieron en un hospital en menos de veinticuatro horas en el condado de Queens. Las medidas que están tomando, creo que deberían de poner el toque de queda aquí en la ciudad de Nueva York, especialmente un poquito más fuerte. Creo que le hace falta un poquito más, no voy a decir de carácter, pero creo que las cosas como que se le fue de las manos a esta gente. ¿Cómo es posible que la capital del mundo no esté preparado? Nosotros no tenemos mascarillas, nosotros no tenemos guantes, nosotros no tenemos ventiladores. Hay miles de personas por allá afuera que están enfermos, entre ellos los policías. Tú casi no ves policías en el área, doctores enfermos, enfermeras. Ayer yo estaba cubriendo diferentes casos de enfermeras que no tienen, tienen que lavar la mascarilla. Tienen que lavar los mismos guantes y ponerse. Y aparte de eso, tienen que ponerse fundas de basura encima para protegerse. Hay muchas personas que se están muriendo solos en los hospitales porque aquí ya tienen un morgue improvisado donde están llevando a las personas que están falleciendo de este terrible virus. Entonces, ¿qué pasa? Uno no tiene ni siquiera oportunidad para despedirse. Aquí hay centros, cinco diferentes centros donde la gente puede ir a chequearse porque hay personas que no están tomando conciencia y si se sienten enfermos simplemente se quedan callados. Llámese por vergüenza o por lo que sea. Entonces, no. O sea, hay otras personas también. Hemos estado cubriendo otro tipo de casos de que personas que van a los hospitales y los hospitales te dicen no hay cama para tanta gente. Pasa tu cuarentena en tu casa. No saben qué hacer. Simplemente tómate un Tylenol y tómate un café o un té. O sea, la situación de esta ciudad se está poniendo cada día más crítica y es bastante, bastante preocupante. Te lo digo yo que estoy cubriendo este caso todos y todos los días. Tengo los nervios de punta. Estoy extremadamente estresada. Vivimos, lógicamente, lavándonos las manos, tomando la medida de distanciamiento social como cada uno de ustedes en casa deberían de tomar. Y esto es bien preocupante. Yelena, pero por allá en Estados Unidos se cumplen mucho y es muy rigurosas las estadísticas. Se saben cuántos están infectados. Se saben a diario. Aquí tenemos la preocupación de que no sabemos realmente cuántos son. Salud Pública dice unas cifras, pero el Colegio Médico Dominicano habla de un subregistro que es mucho mayor. Y también hay mucha limitación con la toma de muestra. Los métodos que están utilizando allá ustedes, ¿cuáles son? O sea, una toma de muestra rápida, pero que esta debe ser luego confirmada, según nos dice Salud Pública aquí. Bueno, yo de verdad que he llamado a varias amistades mías que tienen coronavirus, lamentablemente. Y entre ellas, una muchacha que ella maneja autobuses y se infectó porque alguien le escupió. Dominicana, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? A ella la mandaron, ella estaba ardiendo de fiebre, la mandaron para la casa. Fue al hospital. Yo misma la llamé a la emergencia, a la ambulancia. La ambulancia me dijo, si tú no estás en la casa de ella, tú no tienes que llamar a la ambulancia que me llame y a mí. Así es la actitud. Entonces, ella llamó a la ambulancia, fue al hospital, la devolvieron porque no había cama. ¿Qué es lo que están haciendo? Aquí hay cinco diferentes centros donde la gente puede ir con su vehículo y que están haciendo la prueba. Pero la prueba, que supuesta y alegadamente, porque ha llegado hasta ahí, lógicamente tengo que mantener la distancia. ¿Qué están haciendo es? Te ponen, te chequean la fiebre, a ver si tú tienes o no fiebre. Te hacen un tipo de pregunta, te preguntan que si tú has viajado, te preguntan. O sea, más bien es como un cuestionario. ¿Entiendes? Entonces, para tú hacerte la prueba, tú tienes que llamar a un número, un 800X. Entonces, después de ahí esperar a que te toque el turno para tú ir a hacerte la prueba. Es que no hay pruebas aquí en Nueva York. No hay suficientes pruebas. Hay personas que no se la han hecho por miedo y otras porque no hay suficiente prueba. Las pruebas las que hacen son que no me dijeron por la garganta y también por la nariz. Sí, es lamentable la situación realmente que se está viviendo en la ciudad de Nueva York. Ya ustedes pueden ver, la capital del mundo, como mucho la conocemos y lo que recibimos en parte ya, es algo que nunca imaginábamos y pensábamos. Yelena, de verdad que te agradecemos. Yelena, de verdad que te agradecemos.